Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias desde la fría ciudad capital de Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida. Hay frío, ¿no? Bastante frío. El clima está rico para estar en casa y, por supuesto, informarse de lo más relevante que acontece en Guatemala y el mundo entero. Somos Telediario y a continuación le presentamos los titulares. Queda ligado a proceso, pero en arresto domiciliar, exalcalde de Santa Catarina Pinula bajo investigación por tragedia en el Cambrai. Mientras Congreso abre convocatoria para elección de corte de constitucionalidad, diversos sectores hacen llamado para control y transparencia. Gobierno declarará estado de calamidad en sistema de salud. Analistas recomiendan no abusar de compras directas. En medio de críticas por haber sido contratista del Estado, ministra de Comunicaciones asegura que no dejará el cargo. Los llamados ninis provocan alarma en América Latina. Hoy le diremos por qué el Banco Mundial hace un llamado para atender a los jóvenes. Se abre esperanza para reforma migratoria en Estados Unidos. Cinco millones de indocumentados podrían ser beneficiados. Presentaremos en el deporte los resultados de la primera jornada de la Liga de la Primera División de Fútbol. Para las próximas horas, el INCIBUME pronostica que continuamos bajo los efectos de un sistema de alta presión, por lo que continuamos con viento norte, así como también la posibilidad de algunas lloviznas en regiones del norte hacia el centro del país. La información del clima completa se la vendamos más adelante aquí en Telediario Emisión Estelar. Empezamos abordando el tema de salud y es que debido a la crisis actual en la red hospitalaria nacional, las autoridades decretarán estado de calamidad. Respecto a este tema, analistas consideran que el gobierno debe ser cuidadoso, principalmente en las compras directas. Tras conocerse las condiciones en que se encuentra el sistema de salud pública, las nuevas autoridades de gobierno analizan tomar acciones inmediatas. Con el señor presidente, el señor ministro nos ha pedido que se decrete un estado de calamidad en el área de salud, no para pretender hacer compras fuera de la ley y nosotros vamos a cumplir con lo que dijimos, sino que para que verdaderamente la población, como dijo ya el señor presidente en algún momento, ya no me traigan regalos a mí, llevemosle a la gente necesitada. Tenemos una reunión con el señor presidente y voy a pedirle que se saque lo más pronto posible. Pero los puntos que incluirían en este acuerdo aún se desconocen. Estos puntos específicos no los conozco, pero yo pronto me voy a reunir con ellos y con mucho gusto, en cuanto yo tenga la información, se las voy a dar. Analistas advierten que hay aspectos que deben cuidarse. Obviamente existen muchos riesgos en este sentido, históricamente hago esa declaración. De alguna u otra forma, este tipo de declaraciones ha promovido que se opte o abuse de ciertos mecanismos de compra que a la larga lo único que hace es beneficiar a intereses particulares. De concretarse la emisión de este acuerdo gubernativo para decretar el estado de calamidad en el sistema de salud pública, será hasta los próximos días cuando se conozcan los puntos específicos que el mismo incluiría y las áreas que se priorizarían. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón. Para Telediario, información actual. Sobre decretar estado de calamidad en la red hospitalaria nacional, fue consultado también el presidente Jimmy Morales. Se han dado mucha especulación de que hay negociaciones por debajo de la mesa. No hay ninguna, no hay ninguna. No hay ningún acuerdo, ni tampoco se van a favorecer a las instancias que están dando aportes. Simple y sencillamente se ha estado tocando y llamando a la conciencia empresarial, a la conciencia institucional y a la conciencia de las personas que quieran aportar. Instituciones internacionales realizaron un estudio sobre la situación del sistema de salud en Guatemala. Autoridades implementarán estrategias para reforzar el primer nivel de atención, mientras el gobierno de Estados Unidos ha dado su voto de confianza para que se alcancen las metas. Se conoce de la crisis que se ha arraigado en el sistema de salud, pero las instituciones extranjeras han realizado un diagnóstico más profundo, el cual concluyó. El sistema de salud está subfinanciado, hace falta recursos para invertir recursos para la salud, está fragmentado, hay poca coordinación entre las diferentes instituciones, las desigualdades que pueden encontrar entre poblaciones indígenas y la ciudad de Guatemala. El mismo evidencia la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, analistas opinan. No podemos seguirnos focalizando en paquetes básicos que lo que le den a la gente son vacunas, monitoreo de crecimiento, micronutrientes y ese tipo de cuestiones, cuando la problemática que tenemos obviamente es mucho más compleja. Uno de los mayores impactos se detectó por la disolución del programa de extensión de cobertura, por lo que los investigadores recomendaron. El desarrollo de una estrategia doble, uno con atención inmediata a la atención primaria de salud, mientras que también se desarrolla una estrategia a más largo plazo para la cobertura universal. Para esta investigación se recibió el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de USAID. El embajador resaltó Para lograr el fortalecimiento del sistema de salud de Guatemala, se requiere profundo entendimiento de sus fortalezas y sus debilidades. Telediario, Información Actual Respecto a la cláusula que impide manifestar y participar en asambleas a los médicos residentes, se pronunció el ministro de Salud, quien aseguró que ya se alcanzó un acuerdo. No se está contemplando omitirla, sino que ya se omitió. Porque nosotros entendemos que todo guatemalteco debe tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. En otras palabras, todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Entonces, no es posible que unos funcionarios firmen un tipo de contratos y otros otro. De tal manera que nosotros decidimos omitir esa cláusula. Y en otro tema, el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, fue ligado a proceso por homicidio culposo, después de haber sido detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia de El Cambray. El exfuncionario, al exfuncionario, se le dictó arresto domiciliario y tiene prohibido salir del país. La diligencia es un descuido, una falta de cuidado, una falta de aplicación. Pues fíjese que sí alertamos. Lo que pasa es que a la población no se le puede sacar a la fuerza porque está el principio constitucional del derecho a la propiedad privada. La supuesta omisión de riesgo que tenían los pobladores de Cambray 2 ha llevado ahora al exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro, a permanecer ligado a proceso. La juez, Silvia Morales, le otorgó una medida sustitutiva, pero sí cancela una caución económica de 300 mil quetzales. Y es que la jueza mencionó que el acto de la naturaleza es previsible. Además, dijo que pudiendo prevenirse, evitaron las acciones en Cambray. Coro, que tuvo una gestión de 15 años, dijo que no es su culpa, un hecho natural. Y además fue cuando él no era alcalde. Ante tales sucesos, el alcalde municipal de Santa Catarina Pinula solicitó a la SECONRED emitir un dictamen específico y un diagnóstico de la situación para posteriormente gestionar, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, Inversitutura y Vivienda, las soluciones adecuadas. Serán tres meses de investigación. Mientras tanto, el exfuncionario no podrá acercarse a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, a la CONRED y al INSIBUME. Telediario Información Actual. Un panorama desalentador es el que enfrenta a las familias que vivían en el Cerro Luz. Después de varios meses de haber sido trasladadas a unos terrenos, las condiciones en las que viven son precarias. Con improvisadas viviendas, sin drenajes y con baños portátiles, más de 140 familias viven en la comunidad vista al Valle Jurisdicción de Misco. En la incertidumbre de que finalmente contarán con lo que les fue ofrecido hace más de cuatro años. La verdad es que es difícil vivir en esta situación. Es muy difícil porque nos cuesta mucho con el agua, con los baños. Póngale que yo vivo hasta allá en la otra cuadra, hasta allá en el otro campo. Y en el tiempo de lluvia, cuando mi niño tiene ganas de venir al baño, imagínese, y están aquellos torrentes de agua y aquellas correntadas de agua. Uno tiene que salir a esa hora y con esos chorros de agua va con los niños cargados al baño porque no hay de otra. Estas familias son el resultado del desalojo ocurrido en marzo del 2012 de las comunidades del Cerro Alux debido a unas grietas que afectaron sus viviendas, las cuales fueron declaradas inhabitables y debido al riesgo en el que vivían, fueron trasladadas hasta este lugar mientras eran reubicados. Nosotros estamos desesperados, mucha gente ya nos está abandonando, nuestros amigos, amistades se desesperaron. La verdad nosotros sí supimos por varios medios de que nos mandaron ayuda. Entonces la verdad nosotros nos da una gran tristeza saber de que toda la ayuda, no sé qué pasaría con eso, porque la verdad nosotros no nos ha llegado ninguna ayuda y hace cuatro años vamos a cumplir aquí y no tenemos ninguna ayuda, ninguna esperanza. Y nosotros les pedimos ayuda por favor, porque tenemos niños pequeños y necesitamos que nos saquen de acá y viera el polvo, el agua, los baños, todo nos enferma. Poco a poco y con el paso del tiempo han visto cómo esta posibilidad se ha ido extinguiendo y piden de nueva cuenta ser escuchados, ya que desean poder ofrecer una vivienda digna a sus nuevas generaciones. Telediario, información actual. Diez minutos han pasado de las siete de la noche. Somos Telediario y hay información que usted necesita conocer. Ya volvemos. Seguimos informando esta noche aquí en Telediario. El Congreso de la República abrió la convocatoria para la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Y algunos sectores de la sociedad piden más controles y transparencia en las designaciones que realicen los tres organismos del Estado, Universidad de San Carlos y Colegio de Abogados. El próximo 14 de abril asumen los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ello restan 86 días en donde se buscará a cinco magistrados titulares y cinco suplentes. De los últimos casos de corrupción en el Estado, varios sectores ahora piden cambios en las designaciones, como prohibir que sean electos los mismos electores, lo que incluye a diputados, magistrados de la Corte Suprema o miembros del Consejo Superior Universitario o Gabinete de Gobierno. Porque eso se presta a transacciones irregulares de las cuales desconocemos. Eso no impide que nombren a un magistrado sale apelaciones, por ejemplo, pero no uno del mismo órgano que lo integra. Proponemos también que los cuerpos colegiados se abstengan de conocer casos en los cuales haya un conflicto de intereses. Otros sectores piden transparencia, mayor publicidad y puertas abiertas para todos los actos, lo que incluye las votaciones en el Ejecutivo, Judicial y Universidad. Debería de ser de alguna u otra manera esta votación de forma pública, del conocimiento, no de forma secreta. Ese sería uno de los primeros pasos que coadyuvaría en este caso al fortalecimiento de la transparencia de este proceso de asignación. Ese, en el principio, la publicidad en este sentido del proceso. En el caso del Ejecutivo, el presidente Morales aún no define el proceso para designar a un magistrado titular y un suplente. En el organismo judicial, los magistrados anunciaron un proceso similar al de las comisiones de postulación, aunque no han dado fecha. Mientras tanto, el Congreso aprobó la convocatoria pública para los interesados, pendiente de publicar dicho acuerdo. En la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario está pendiente de incluir el tema en la agenda de una próxima sesión. Y por último, el Colegio de Abogados pospuso para febrero la elaboración del perfil de sus representantes, aunque algunos candidatos ya anunciaron su interés. Telediario Información Actual. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos propone a organizaciones de la sociedad civil crear mecanismos para poder monitorear y observar el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Diversos sectores de la sociedad civil se reunieron con la intención de realizar un análisis sobre la importancia de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que deben ser asignados durante abril próximo. En este análisis participaron incluso entidades internacionales como CICIG y Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, instancias que además de ofrecer acompañamiento, sugirieron crear mecanismos de observación. Consiste en que evidentemente hay criterios que establece la Constitución y también los estándares internacionales de transparencia, de rendición de cuentas. Nosotros tenemos equipos, digamos, en el país que se desplazan normalmente para hacer trabajo de observación. Lo hemos hecho en todos los procesos de comisiones de postulación y lo seguiremos haciendo también en este momento, aunque no sean procesos exactamente de comisiones de postulación. Brunori señaló que solo esta comisión cuenta con cuatro equipos de observadores, pero consideró que de ser necesario, podrían unirse a la CICIG y sociedad civil para evitar vicios en los procesos. Promover que todos los procesos de nombramiento sean transparentes. Yo creo que la demanda social es muy fuerte, una demanda social que ha cambiado la cara de Guatemala ante el mundo. Telediario Información Actual Por primera vez el presidente Jimmy Morales abordó públicamente el tema de la Superintendencia de Administración Tributaria, afirmando que el fortalecimiento de esa institución es fundamental para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ante el pronunciamiento de diversos sectores respecto a la preocupación generada por el debilitamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, autoridades del Ejecutivo ya analizan nuevas medidas de reestructuración. Casi de inmediato es contención de gasto y limitarnos a lo más crítico y la gente tiene que encontrar mecanismos para funcionar de una manera mucho más eficiente. Conforme empecemos a implementar ley de contrataciones, nuevos procesos, registros, subasta inversa, todo lo que viene, vamos a ir flexibilizando esas medidas y las vamos a cambiar por medidas de eficiencia de gasto y reordenando el presupuesto. Pero definitivamente para poder contener esa gran brecha que tenemos de ingresos versus gastos, tenemos que hacer medidas bastante fuertes de contención de gasto y limitar ciertos tipos de gasto y austeridad. Por aparte, el presidente de la República reafirmó que el tema de los recursos del Estado sigue siendo un desafío. Más que vacías están en saldo negativo. Sin embargo, expertos recomiendan. En este momento en lo que se visualiza cómo van a comportarse los ingresos tributarios y la recaudación en general, sí lo más recomendable es austeridad. Sin lugar a duda, el funcionamiento adecuado de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, es fundamental. Esto para que el Ejecutivo pueda cumplir con los compromisos adquiridos. Con imágenes de Pedro Calel, Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual. Y mientras tanto, expertos consideran que una de las prioridades del gobierno debe ser rescatar la Superintendencia de Administración Tributaria para evitar una crisis fiscal mayor. Con las condiciones fiscales actuales, si no hay un cambio, lo que vamos a tener es un año de una mayor ingobernabilidad. Este es el panorama que prevén expertos en materia fiscal, analizan los retos y desafíos fiscales que afronta el mandatario. Dentro de sus recomendaciones está que su prioridad principal sea rescatar la Superintendencia de Administración Tributaria ante una alta expectativa social de cambios, en contraste con la crisis para recaudar impuestos que financien el presupuesto de la nación. Continúa siendo una administración tributaria muy débil, muy floja. Cuatro años de no cumplir metas de recaudación han dejado un estado bastante debilitado. Y el tercer elemento es la necesidad de un gasto que priorice, por supuesto, el cumplimiento de derechos, pero también la generación de bienestar. Mencos habla de una reforma tributaria integral que retoma el cobro del impuesto sobre la renta a las empresas. Diversos gremios, por su parte, importadores del país, se quejan de procesos lentos y maliciosos en la revisión de mercancías en puertos y aduanas. Esto después del caso La Línea. Y cabe destacar que desde hace seis meses fungen de manera interina tanto el jefe de la SAT como los intendentes. Esto después de que quedara varada la segunda convocatoria a candidatos a participar en la terna para nuevo superintendente de Administración Tributaria. Hay mucho problema. Obviamente ellos lo que nos están pidiendo es un poquito de paciencia en un tema de más o menos 10 días en cuanto a que ellos tomen posesión de sus cargos y empiecen a encontrar la gente que tiene que ocupar esas carteras. Telediario Información Actual. No solo la superintendencia de Administración Tributaria no cuenta con autoridades, la misma situación se refleja en el Banco de Guatemala, cuyo presidente se encuentra ligado a proceso penal. De igual manera otro alto funcionario que funge de manera interina como presidente del Banco de Guatemala es Sergio Recinos, cuando desde hace ocho meses fue capturado Julio Suárez vinculado al caso Ixpisa. Recinos afirma que este cargo le restan tres años aproximadamente, aunque el presidente de la República no lo ha ratificado. La ley orgánica del Banco de Guatemala establece que en dado caso ya existiera una sentencia, se haya aprobado la culpabilidad. En ese caso sí definitivamente hay que reemplazar, pero en este caso recuerden que es un señalamiento. Lo que esperaría es que él solvente su situación lo más pronto posible. De hecho ya se extendió relativamente o más de lo esperado, pero nosotros estamos confiados en que pronto se pueda restablecer a la institución. Recinos asegura que las actividades de la Banca Central no se vieron afectados derivado a este escándalo. Las remesas, el comercio exterior y a nivel interno de la gestión propiamente del Banco Guatemala hemos cumplido con lo que establece nuestro plan estratégico institucional, cumpliendo con todos los objetivos y metas trazados. En ese sentido, afortunadamente el banco, repito, ha cumplido con todas sus funciones. Julio Suárez, desde el pasado mayo de 2015, que fue capturado, no percibe un salario como funcionario público, enfatizan autoridades. Telediario Información Actual. Son las 7.22 en esta noche, hacemos una pausa. Por favor, quédense con nosotros, ya volvemos. Seguimos con la información aquí en Telediario y es que en medio de la polémica que rodea el nombramiento de la ministra de Comunicaciones, Jerry Ordóñez, aseguró que no dejará el cargo, Vanessa. La actual funcionaria fue contratista del Estado y en la actualidad está inhabilitada en Guatecompras. Además, tiene una demanda por parte de la superintendencia de Administración Tributaria. Ningún funcionario debe ser contratista del Estado. Y yo inicié mi gestión de funcionario al final del día 14 de enero. Entonces, señores, yo no debo y no lo haré ser funcionario a partir del día 14 de enero. Con estas palabras, la recién nombrada ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda da a conocer que no renunciará al puesto, pese a que el sábado se exigió a través de una manifestación en la que precisamente se dio a conocer que Ordóñez fue contratista del Estado. Actualmente está inhabilitada por Guatecompras y además tiene el NIT vencido por problemas fiscales. Mi NIT no está inactivo. Yo tengo una inhabilitación en Guatecompras. Y eso lo único que hace es no permitirme ser contratista del Estado. Aunado a ello, Ordóñez reconoció un problema administrativo con la Superintendencia de Administración Tributaria, con quien se disputa un monto aproximado de 70 mil quetzales. Tengo unas declaraciones con crédito fiscal del 2008, señores. Y hay un proceso administrativo que tampoco impide a una persona ejercer las funciones públicas. Al admitir este problema, también dio a conocer otros puntos de vista que a su criterio se pudieran estar cometiendo en su contra. ¿Puedes desestabilizar el presente gobierno? ¿Entonces no se puede confiar en Guatecompras? ¿Perdón? ¿Entonces no se puede confiar en Guatecompras? ¿Ya es que usted ahí está señalando una vulnerabilidad? Estoy señalando una vulnerabilidad que está dentro de los planes de gobierno corregido. Estoy segurísima. Mis abogados iniciarán las acciones correspondientes porque para mis abogados podría haber una difamación. Telediario, información actual. En otro tema, la inseguridad ronda cerca de un vecindario en la zona 11 capitalina. Los vecinos están preocupados y piden a las autoridades incrementar los operativos de seguridad. Esto es Quéjese, donde su voz sí se escucha. Por aquí pasan nuestros hijos, por aquí pasan nuestros hijos a hacer sus compras al supermercado. Y da miedo, fíjese, a mí me da miedo mandarlos solos. Mejor vengo yo con ellos. Un basurero en un lugar muy antihigiénico. Peligroso porque han habido varios asaltos. Nosotras como mujeres ya no podemos salir al supermercado por peligro de que todo se queda en silencio. Y que pues nos salgan también y corramos la misma suerte que muchos han corrido. Pues a mí me preocupa porque he visto muchos asaltos. Porque aquí a la señora del salón la asaltaron. Le robaron su bolso y su celular. Y también muchas ratas que se meten por el drenaje y salen porque como está muy sucio y nos van a salir a la casa. Y también muchos asaltos y mucho mal olor. Desde hace un año los asaltos han aumentado. Aparentemente la situación se origina por el abandono de un inmueble que se ubica en la 28 calle y 6ta avenida de la zona 11, Colonia Granay Thompson 1. Ante el descuido y la falta de seguridad se ha vulnerado la vida de cientos de peatones y vecinos. El sector comunica al periférico con la calzada Raúl Aguilar Batres. Realmente es muy peligrosa la área de noche. Entonces nosotros casi no salimos también por eso mismo. Y sí, sería que ellos implementaran más seguridad en esta área. Ya que cerca tenemos una estación, entonces si pudieran ahí. Pero la situación se agrava, pues según los afectados en ONAT de la noche se ha detectado personas que utilizan el lugar para realizar actos indecentes. Mientras que otros utilizan el sitio como guarida para sorprender a sus víctimas. Solicitamos que por favor pongan atención a esta solicitud. Ante la situación expuesta, autoridades de la Policía Nacional Civil aseguran que en esa colonia la Comisaría 14 es la encargada de realizar los patrullajes. Sin embargo, por lo extenso del sector dificulta la movilización de agentes a otros puntos. Sin embargo, por lo extenso del sector dificulta la movilización de agentes a otros puntos. Los vecinos de la colonia Granay Thompson 1 en la zona 11 le solicitan al Ministerio de Gobernación un mayor despliegue policial por la zona, principalmente en horas de la noche y madrugada. Y usted marque la línea contra la impunidad 2410-3200 y quéjese. Regresamos al panorama nacional y es que para las próximas horas se espera que la temperatura siga descendiendo. Ya tenemos recomendaciones por qué hacerle a usted por parte de Telediario y es que se abrigue bien, principalmente a los niños y a los adultos mayores. Milton Jack se encuentra en nuestra unidad móvil y tiene un reporte de lo que es la temperatura para las siguientes horas aquí en el territorio nacional. Así es que vamos contigo, Milton. Adelante, por favor. Andri, muy buenas noches. Un saludo muy especial para cada uno de nuestros televidentes. Y en esta temporada de frío es importante poder cuidarnos y cómo, implementando pequeñas acciones que traerán beneficio a nuestra salud. Esta noche me acompaña Mario Cruz, representante de los bomberos voluntarios, quien nos dará algunas recomendaciones para todos nuestros televidentes. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Queremos brindar algunas recomendaciones ante este frente frío que está azotando el territorio nacional. A ello, pues a los padres de familia se les recomienda que abriguen muy bien a los niños para evitar problemas broncorrespiratorios. Ponerles su suéter, un abrigo bastante calientito para evitar este tipo de enfermedades. También utilizar guantes, bufanda y sus gorros para que estén bien protegidos. Sobre todo a los niños que madrugan y van a los diferentes centros asistenciales. No dejemos atrás también a las personas adultas mayores, que también tienen que estar bien abrigadas para evitar este tipo de problemas. Y si notan que empiezan con algún tipo de problema respiratorio, llevarlo de inmediato a los centros asistenciales. Mario, platíquenos también sobre una persona que se encontró fallecida precisamente en Misco, que aparentemente las causas fueron hipotermicas. Sí, efectivamente. Hoy por la mañana, bomberos voluntarios de la 22 Compañía fueron alertados a la cuarta calle y sexta avenida de la zona 1 de Misco, donde localizaron lamentablemente ya fallecida una persona de género masculino a causas de hipotermia. Muchas gracias por la información. Recuerde también que para contrarrestar las bajas temperaturas, una taza de café también contribuye. Andri, antes de salir de casa, recuerda también abrigarte. Es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Soy Milton Jack, con imágenes de Marco López. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas noches. Por supuesto, Milton. Muchas gracias por tu recomendación. Y yo, vaya, si no tengo que abrigarme, ya no uso pelo. Mire, yo salgo de aquí con gorro, si no, enfermo. Vamos a Comaciel Carrillo. Pasemos contigo, Comaciel, para que nos digas cómo va a estar la condición del estado del tiempo para las siguientes horas. Adelante. Muy buena noche. Pasamos rápidamente a conocer cuáles serán las condiciones climáticas previstas para las próximas horas. Ya que el Encibu me ha indicado que continuamos bajo los efectos de un sistema de alta presión, por lo que continúa el viento norte, así como también el aire frío. Además, no se descartan algunas lloviznas en regiones del norte, así como también en el Caribe de Guatemala. Y la franja transversal, el sur de Guatemala, por aparte, tendrá un ambiente cálido durante el día y fresco en horas de la noche. Vemos entonces que la ciudad capital podría presentar algunas nubes dispersas. Es recomendable que abrigue muy bien a los niños, ya que las bajas temperaturas se hacen sentir en horas de la noche. La temperatura más alta se registra en la costa de Jutiapa, con 34 grados centígrados. En oriente, Zacapi, Chiquimula, con 31. Izabal, con 26. La región norte, con 28. Alta Verapaz, con 20. La ciudad capital, con 23. Al igual que Bovotenango. Mientras que Quetzaltenango, con 21 grados centígrados. El sur de Guatemala, como bien les decía, con ambiente cálido, una jornada fría y fresca durante la noche. Vemos ahora cuáles serán las temperaturas más bajas a nivel nacional. Y es que, como ya es costumbre, en horas de la noche y madrugada se descienden drásticamente las temperaturas. Una mínima de hasta 3 grados centígrados para Quetzaltenango, Huehuetenango con 5, Alta Verapaz con 11, Petén con 14, la ciudad capital con 12. El sur de Guatemala, un ambiente fresco por la noche. La mínima será de 24 grados centígrados. Mientras que en Oriente, al igual que en la región del Caribe, se estarán presentando mínimas que podrían alcanzar los 20 grados. Nos pasamos rápidamente a la información del sol. Y es que luego de terminar nuestro recorrido por los diferentes departamentos, podemos observar que amanece a las 6 de la mañana con 31 minutos y que anochece a las 17 horas con 54. La fase lunar para esta noche es de cuarto creciente a luna llena. Es así como nosotros damos fin a este recorrido que hacemos por toda Guatemala para informarle acerca de las temperaturas previstas para las próximas horas. Continuamos con viento frío, así que por favor abríguese muy bien esta noche. Mañana nuevamente nos vemos en Telediario al amanecer a las 5.45. Soy Maciel Carrillo y les deseo una feliz noche. Seguimos con más noticias. Los llamados ninis provocan alarma en América Latina. Los ninis, estos son jóvenes que no trabajan ni estudian. Por esa razón el Banco Mundial está haciendo un llamado para que atiendan a este sector de la población. En su más reciente informe, el Banco Mundial alertó a los países en América Latina sobre el crecimiento de más jóvenes denominados ninis, catalogados personas que no trabajan ni estudian. 20 millones de ninis tienen entre 15 a 24 años de edad. Dos tercios de ellos son mujeres, en donde Centroamérica tiene los altos índices de habitabilidad, por lo que llaman a aplicar políticas e incentivos que reinserten a estos jóvenes al sistema educativo y oportunidad laboral antes de que sea demasiado tarde. Muchos de estos jóvenes, niños y adolescentes ninis, pues experimentan un tiempo de ocio bastante grande, lo cual les hace presa más fácil de grupos antisociales que les ofrecen dinero a cambio de trabajos relativamente sencillos, pero que atentan muchas veces contra su propia dignidad, que atentan contra la dignidad, la vida del resto de personas que pues tienen a su alrededor y que forman parte de la comunidad. Las nuevas autoridades se enfrentan retos importantes, la educación creo que es una de ellas. Yo no desmerezco el hecho de que la salud sea importante. Definitivamente necesitamos que se generen mayores recursos. El informe indica que prácticamente el 60% de los ninis de la región provienen de hogares pobres o vulnerables. Telediario Información Actual. Aprobar la Ley de Empleo y prorrogar el reglamento de la Ley de Maquila son algunas peticiones de empresarios a las nuevas autoridades advirtiendo que de no hacerlo habrá pérdida de puestos de trabajo. De hecho ya lo estamos viendo, muchos de nuestros miembros están preocupados y estamos viendo cómo ya algunas de las empresas que están sujetas a este régimen pues o están cerrando o están manifestándose al respecto, lo cual naturalmente nos preocupa porque hay una pérdida de empleo importante que nosotros estamos viendo que se puede generar y algo que tiene que entender muy bien la población. El tema de estos incentivos fiscales son necesarios en Guatemala. Guatemala, Honduras y El Salvador recibirán 700 millones de dólares en aporte de Estados Unidos como parte del Plan para la Alianza para la Prosperidad, gasto que será vigilado por las autoridades donantes. Hoy estamos negociando con los tres países aquí en Guatemala también sobre los programas y proyectos de la Alianza en nuestra estrategia para América Central. Pero sabemos dónde están los problemas en el país. Sabemos los retos en el país. Momento de hacer una pausa comercial y en breve. Sigue en las noticias. Quédese con Telediario. El juzgado de ejecución penal conocerá una solicitud que busca clausurar en definitiva el proceso contra Javier Alexander González González, alias el NICA, señalado de formar parte de una banda conocida como los violadores de la calzada Roosevelt. A dos años y medio de la sentencia de 6 a 108 años de prisión fijada contra 19 personas por integrar la red de asaltantes y violadores de la calzada Roosevelt, los condenados a penas menores ya están buscando dejar la cárcel. Esto debido a que el juzgado pluripersonal de ejecución penal da cuenta que los privados de libertad empezaron los trámites para una eventual redención de penas. Esta judicatura también conoció una solicitud para extinguir la ejecución de la pena de Javier Alexander González, alias el NICA, jefe de esta banda que murió en octubre del 2014. Con esta petición, Arami González, Marbelis Ramos y Ana Obrego, con penas de 6 años, podrían dejar antes la cárcel, tras haber pasado por lo menos la mitad del tiempo detenidos y registrar una buena conducta. Telediario Información Actual. Los bienes que fueron embargados el 27 de septiembre y 3 de noviembre de 2015 a Francisco Morales, alias Chico Dólar, vinculado a la estructura lavado y política, fueron entregados a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Según los fiscales, son tres inmuebles, cuatro lotes y seis vehículos. Morales Guerra, alias Chico Dólar, es indicado de cometer los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo. Por ello, el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó sus propiedades. Ya iniciaron los preparativos para realizar el peregrinaje en motocicleta hacia Esquipulas, conocido como la Caravana del Zorro. En la primera reunión interinstitucional se logró ya la coordinación en cuanto al tránsito, puestos de socorro, atención a la población y puntos de monitoreo. Por ejemplo, policías de tránsito de Guatemala, hay planificación ya con las autoridades en Esquipulas, en el caso de CONRED, coordinar con otras instancias como Cruz Roja, con bomberos municipales, departamentales, en fin, con todas las instituciones en el trayecto hacia el departamento de Chiquimula. Además de esto, también verificar las áreas en donde se van a instalar puntos de descanso y también puntos de monitoreo que van a estar en toda la ruta hacia el Atlántico y también puntos de, pues, daban a conocer en esta reunión por parte de las empresas que se dedican a la comercialización de motocicletas en puntos directamente para atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Es parte de todo un proceso que se viene realizando y desde el año 2009, pues, se viene trabajando en el caso de CONRED apoyando esta actividad. Bueno, seguimos informándole aquí. El primer ministro de Inglaterra, vamos al plano internacional, declaró que las musulmanas que habitan en Inglaterra podrían ser deportadas al no poseer un buen manejo del inglés. Eso es lo que dice. El primer ministro británico, David Cameron, anunció la nueva medida de implementar contra el terrorismo. Las musulmanas deben tener un buen manejo del inglés y deben mejorarlo constantemente. El gobierno británico, a pesar de tener fuertes leyes migratorias, ha agregado una serie de nuevas pruebas que deberán realizar después de dos años y medio desde su ingreso al país. Se estima que el 22% de las musulmanas que viven en Inglaterra, un aproximado de 190 mil mujeres, no hablan ese idioma. El peso mexicano tuvo una ligera apreciación. La falta de dirección para el tipo de cambio se debió a que los mercados financieros de Estados Unidos permanecieron cerrados por la conmemoración del natalicio de Martin Luther King en ventanillas bancarias y casas de cambio. El billete verde cerró en 18.50 pesos, 5 centavos menos respecto al cierre previo, y se compró en 17.75 unidades, lo que significó una apreciación de 0.21% para el peso de México. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana a la misma hora. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!